qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy GabyXdanteX y aquí continuamos con Dark Cloud para PlayStation 2 emulado en PC y bueno eso hace unos cuantos días que no grabo como siempre digo voy a estar muy manco ya sé que es un pretexto pero bueno es la purísima verdad bien quiero agradecer mucho a los comentarios de todos los de todos los vídeos de esta serie de God of War y todo esto como siempre Matías González viciando con el negro, Gaby, Drebin, Pablo Damián y bueno toda la gente se me olvidó de alguien que siempre andan por ahí por el chat por el chat bueno por los comentarios dando su apoyo se agradece muchísimo bueno vamos a continuar el último comentario que leí de Matías y creo que lo respondí pero tengo un comentario pendiente todavía de responder que creo que son los de hoy y no sé si lo leí en ese o porque yo los comentarios los leo ni bien llegan y o en alguno de los que respondí bueno acaba de pasar ahí el tiempo ahora es de noche cuando estaba por empezar a grabar era de día y las antorchas estas que se ven acá se prendieron así de golpe la verdad que fantástico eso quedan muy bonitas bueno y me preguntaba Matías no me preguntaba me decía que me acuerde que no me vaya a olvidar de mostrar lo que es cómo es la mecánica de la pesca en este juego y yo me iba a ir ahora mismo a pescar pero mirando los objetos estaba tratando de ver a ver por dónde continuamos continuábamos en este episodio estaba mirando un poco los objetos que tenía y eso y me percaté que tengo el hielo y el pescado que esto es la llave para la puerta de atrás en la mazmorra del barco entonces prefiero ir a hacer esto primero hacemos un piso de la mazmorra y vemos si podemos entrar en lo que es la puerta de atrás para mostrarlo como ya comenté creo que lo comenté no esta llave así peculiar que es un pez está fresco como dice ahí pescado congelado pescado fresco se pude después de un tiempo y estar cerca del hielo o tener hielo no sé si por más que esté acá mientras está en la bolsa lo mantiene fresco pero yo por las dudas lo pongo siempre a un cuadrado de distancia que esté pegado el hielo también desaparece eso me lo comentó gabras que creo que no él no se acuerda bien si desaparece pero yo sí que me acuerdo que bueno que el hielo también desaparece después de un tiempo entonces hay que estar pendiente de eso así que nada vamos a ir a sin más preámbulos a otras áreas vamos a elegir la mazmorra ya saben que ir así de esta manera eligiendo en el mapa vamos de una a lo que es el barco hundido si vamos caminando hasta el muelle y usamos el submarino el submarino perdón tenemos que comernos toda la animación de cómo se sube al submarino el submarino baja luego nos baja en una habitación y de la habitación tenemos que caminar hasta hasta esto mira me quedaron dos atalayas porque me quedaron dos atalayas acá sin hacer boludo que pasó acá bueno ya que estamos vamos a este piso no sé qué pasó que me quedaron dos grandes que raro no me acuerdo más mínimo sé que en la última vez que grabé creo que me quedó una puerta que no la podía abrir con la habilidad de nuestro nuevo personaje y quizás fue ahí no la cosa no lo sé la verdad bueno muchos enemigos muchos enemigos ole gato vamos a esperar a ver si este putito dispara ah dispara ah hijo de puta me la reo uy me pegó de vuelta me atrevido quiero intentar matar este porro ahí está bien perfecto vamos a comer un poquito de pollo para recuperar la vida que nos sacaron y ahora vamos a intentar eliminar a esta gente ya ven que estoy manquísimo hasta que le agarre la mano a esto de vuelta bien recordemos que tenemos que matar a la gente porque a los enemigos porque uno tiene la llave de salida vamos a seguir matando poquito a poquito acá tenemos justamente la mamorra atrás pero 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 vamos a completar primero el mapa principal vamos a agarrar la llave vamos a colocarla y de paso recuerden que pasan los calabagos nos dan sí o sí dos cofres fundamentales que están siempre sí o sí que uno es entre la puerta de salida que uno es el mapa y el otro es la piedra mágica nos muestran los enemigos y los cofres que hay en el mapa y me parece algo también fundamental para ir a la mamorra de atrás ya que se habilita también lo que es el mismo mapa y la misma piedra bien tenemos el arma un poco en la mierda ya me estaba olvidando de las mecánicas del juego que el arma se rompe y tenemos cuatro polvos reparadores nada más cuatro polvos repada reparadores aprender a hablar gabi te lo agradezco mucho gracias acá tenemos un cofre que matías me dice que no sabe cómo digo yo o pienso si son mímicos o no y la verdad que a veces sospecho de este por ejemplo no sospecho no sé por qué porque está solo acá y raro encontramos un sanador todopoderoso y me estoy olvidando usar la pulma de tram miren esto es cosa de manqueo de eso de estar tiempo sin jugar bueno acá tenemos una puerta para abrir con gorito ahora tengo que dar una vuelta más grande porque tenemos muchos personajes vamos así y vamos con vamos un poquito a la niña está la tramposita ahí están las dos tareas que me faltan vamos con Tohan entonces vamos con Tohan y haremos una ahí me acaban de revolver un señor cañonazo por la espalda pero no nos dio por suerte bien hemos encontrado creo un personaje porque decía ya 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 tenemos mucha sed no sé si la sed influye en la vida si se nos va gastando de a poco si ahí se va menguando la vida puntito a puntito se va menguando así que nada nos tomamos otra agua nos comemos el pollito y nos vamos con la pluma de gran ahí a los locos corriendo y vamos a ver no sé si el efecto de la sed que nos da en este mapa especial se trasladará a la mazmorra de la parte de atrás yo creo que sigue una urna bien perfecto acá tenemos un cofrecito y hay un ítem tirado que golpeó algún enemigo quizás sea la llave no lo sé bien ahí lo que siempre digo de la cámara con las columnas estas que están en de adorno en la parte del escenario que es parte del escenario estas columnas molestan para caminar que me las llevo puestas y también molesta mucho la vista pero acá está acá tenemos la llave gancho perfecto ya tengo la llave gancho se nos acaba de romper la pluma de gran no pasa nada vamos a objetos y colocamos una nueva tendría que prepararme otros objetos en los slots de esos a ver si tengo algo de vida y más agua que no lo sé acá a la izquierda por suerte estoy viendo en el mapa que ya habíamos agarrado el mapa que hay una un charquito así que ahí vamos a aprovechar a ponernos a full vamos a agarrar esto otro cofrecito o bien polvo reparador que nos viene muy bien y vamos a darle materiales a esta gente como odio al capitán que te esquiva tan pero tan bien hecha con todo el tiempo ahí está tomá hill perfecto y acá hay una planta no menos mal menos mal agarramos agua sabrosa sabrosa la agua y no sé si agarrar la piedra mágica porque allá arriba me quedó parte de mapa bueno vamos a aprovechar y vamos a ir cambiando de personajes para que todos aprovechen y beban del agua esta vamos con Tohan bueno no necesito ya usar a Tohan porque hemos agarrado todas las atrallas que faltaban así que vamos con la trampociña ya saben los puntos estos aleatorios de cosas no los agarro porque así que al fin y al cabo es más arriesgado lo que podés llegar a perder que lo que podés llegar a ganar y lo que perdés lo podés recuperar únicamente volviendo a arriesgar y no la verdad que no tira nada como decimos por acá un polvo de resurrección tenemos el arma de Xiao en 12 de durabilidad de un total de 65 ahí tenemos la piedra mágica que me faltaba así que nada estos enemigos ya tengo todo lo que quiero la piedra mágica, el mapa, tengo la llave para salir de este piso vamos a ir a la mazmorra de atrás y como queda de paso la puerta vamos a poner ah lo que pasa que no sé no sé si queda habilitada para cuando volvamos bueno no sé vamos a probarlo de todos modos yo creo que la voy a tener que volver a agarrar la llave esta me da la impresión vamos a quitarnos la duda cuando volvamos de de la mazmorra de atrás y vamos a ver que encontramos alguna cosita copada y bueno así funciona esto miren vamos a poner el pez si todavía no se pudrió oh mirá acá tengo uno podrido y fíjense el hielo el hielo ya está pequeño se está descongelando así que llegamos sobre la hora más o menos bueno una vez que se descongela el hielo seguramente tenemos otro buen rato otro buen tiempo hasta que se descomponga el pez cuando usamos el pez sale este señor bueno no sé si lo mostré esto en el video anterior lo que pasa es que como hace tanto que lo grabé y no me acuerdo pero lo que pasa es que si lo habíamos visto bueno y vamos a confiar en el joven maestro hay que tener confianza para meterse en la boca de un bicho mucha confianza ahí me caga viste en medio del me come y me caga ahí abajo del agua y acá estamos la mazmorra de atrás ahora van a ver que tenemos completo el mapa vamos a ver si tenemos un poco de agua que creo que no eh uy mira tengo una me la voy a equipar aquí vamos a poner orden en este lugar y no tenemos nada para mirá el hielito ya como quedó eh una mierda ya bueno a ver acá tenemos agua perfecto esto me va a venir muy bien y ya tenemos los primeros cofres en estos lugares creo yo que no aparecen cofres mímicos creo eh y listo para dejarte como un pelotudo del juego viste jajajaja pero ahora no pasa nada alguno normal vamos a encontrar y vamos a dar alguna cosita buena espero yo bien tenemos a 10 puntos el arma recordemos que nuestra amiga gasta un punto de durabilidad con cada tiro así que por ese lado no hay problema tampoco es cosa de tirar tiros al aire como acabo de hacer pero bueno y acá encontramos una amatista las gemas son muy muy preciosas muy preciadas para subir las armas de nivel sobre todo el diamante no sé si lo expliqué anteriormente pero bueno vamos a ir acá donde hay cuatro cofres ven lo que yo te digo Matías que hay cuatro cofres y para mí por lo menos uno va a tener que ser un mímico o dos quizás mirá porque son muchos en una sola habitación es muy raro y viendo que ya había que ya había otros mímicos que había mímicos en el nivel digamos era muy probable que iba a haber uno de estos cuatro iba a ser un cofre trampa ¿no? y ya te digo que hay más de uno a ver este ¿ves? yo ahora creo que los dos que quedan muy probablemente sean cofres reales ahora son los porque el juego me va a trolear ahora van a ser todos mímicos mirá 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 ¿qué te dije? hijo de puta hijo de puta maldito juego trollero ahora no pasa nada lo matamos agarramos el orito y agarramos el último a ver bien, este era de verdad y encontramos un topacio otro otra gema yo la otra vez que estuve la última vez que estuve jugando off the record estuve viendo una wiki del juego de fans que bueno te suben todas las todas las cosas el juego guías y yo no me fijé la guía evidentemente porque aparte que no es un juego en el que te puedas trabar es bastante fácil de avanzar me fijé lo que son las gemas que atributos dan porque lamentablemente en el juego dentro del juego no tenemos no tenemos nada que nos diga bueno esto te va a dar tanto tenemos que ir comprobando gema por gema colocándola sacándola y tal tal y cual un super cofre ¿sabes qué? te vas a quedar ahí muerto de asco porque yo me voy a ir a abrir los demás cofres de hecho allá arriba tenemos otro lago así que vamos a poder recuperar vamos a poder saciar las sedes que tenemos ahora acá tenemos una gema sagrada bueno la gema sagrada no es una una gema una joya apreciada es un objeto de ataque o sea que es pura pura mierda basura caca caca de la vaca agarroba este otro bueno cofrecito trucho no pasa nada a ver este ah cofrecito trucho no pasa nada y este cofrecito trucho bien ya no quedan cofres yo me curo la sed y me tomo el buque gente porque acá ya no pinta nada eh habíamos agarrado la gema ¿no? si porque me está mostrando los cosas en la normal orto pues me ahora me me surgió la duda porque veo esos dos cuartos vacíos que no estuvimos y me parece muy raro que no haya ni cofre ni enemigo ni nada de hecho me estoy mandando a uno sin querer porque quiero irme a la salida que es donde está el punto de interrogación donde está el el pescado gigante este ¿no? bueno pescado no, pez porque todavía no ha sido pescado vamos ahí nuevamente y volvemos al ducho principal y ahora vamos a comprobar vamos a constatar si la llave gancho la tenemos que volver a agarrar o ya queda abierta la puerta yo creo que como nos fuimos y volvimos yo creo que muy posiblemente tengamos que volver a matar enemigos para conseguir la llave nuevamente lamentablemente pero bueno quería mostrar esto por las dudas que no lo hubiese mostrado anteriormente y ahora ni bien salimos de aquí vamos a ir a si para mi que esto está cerrado nuevamente a ver usarla por ahí ah no, mira la joya quedó habilitado, buenísimo así que nada vamos a abandonar temporalmente la mazmorra así ya queda habilitado el siguiente piso que creo que estaba habilitado ¿eh? porque me dejaba de elegir lo que me había pasado es que me había olvidado las dos atalayas vaya a saber uno el porqué bueno bien acá tenemos un punto de pesca podría hacerlo aquí pero vamos a ir a hacerlo en el pueblo principal para mostrar una cosa y después cualquier cosa volvemos aquí y lo mostramos aquí también porque ahí hay una diferencia bastante radical en sí en cada pueblo se puede pescar también hay una cosa que que yo creo que es así pero no te lo explica en ningún lado del juego de que cada zona aparte de pescar peces diferentes eh necesitas anzuelos diferentes para mejorar la probabilidad de pescar bueno acá tenemos el laguito de este por ejemplo yo sé que acá funcionan muy bien los espinosos y los mini que son dos tipos de gusano así que nada vamos a darle al botón eh x ponemos elegimos zona de pesca y una vez que entramos aquí automáticamente podemos entrar con la caña en la mano si tenemos la caña en el inventario recuerden que la caña si queremos la podemos dejar en alguno de los almacenes y no podríamos entrar a pescar porque no tenemos la caña obviamente ¿no? no hace falta aclararlo pero como yo soy medio boludo me gusta quererlo porque yo sé que en el mundo debe haber alguna otra persona tan boluda como yo así que es bueno aclararlo bueno bien una vez que estamos acá obviamente tenemos que poner un anzuelo ven aquí tengo estos espinosos que aquí van bastante bien y les comentaba una gran diferencia con pescar por ejemplo en reinas en reinas pescamos a la orilla de un muelle que da al mar y el mar es totalmente opaco aquí esta agua cristalina nos permite ver los peces aunque ahora como estamos de noche se ve una mierda se ve y es más fácil más rápido el pescar si tiramos el anzuelo cerca de donde haya uno de los peces ¿no? estos peces que se ven son a modo no me sale la palabra pero como una interpretación del pez que anda por ahí no es que tengan esa misma forma ¿no? es como una es una representación de que hay un pez ahí no es que tengan esa formita porque después cuando lo sacamos al pez quizás no tenga nada que ver con lo que estamos viendo ahí que es un un pescado bastante básico un gráfico bastante básico lo que se ve y bueno estamos teniendo mala suerte estoy teniendo mala suerte con esto porque no estoy tirando la caña cerca del pescado igualmente si yo tuviese paciencia me quedo en algún momento como andan paseando van a pasar cerca del anzuelo y van a van a picar ¿no? bueno ahí lo he tirado como el ojete lo ven a ese ¿no? que estoy intentando está ahí al costadito hay dos mira a la izquierda ¿no? vamos a que ahí viene uno a picar bueno voy a grabar voy a grabar con F1 porque eh quiero mostrarles unas cosas bien ahí está picando ven que hace como una onda cuando la boya que es el plastiquito se hunde en ese momento tenemos que tocar el X para que automáticamente pesque al pez al pez ¿no? eh todavía no se hundió se nota bastante cuando se hunde cambia se pone opaca ahí está ven y ahí lo pescamos he tenido suerte y lo he hecho medianamente bien estos peces aquí en esta zona son de los que más punto te dan este tipo de pez que es el niler o y niler y niler no niler eh niler porque el primero es un signo de admiración de 71 centímetros y nos dan punto de pesca más 28 y tenemos un total de 102 bien con esto eh termina el tutorial de pesca no lo que quiero decir es que no voy a seguir pescando para no perder tiempo tomamos 20 minutos casi bueno si nos ponemos el círculo ponemos abandonar elegimos seguir pescando o abandonar abandonar la pesca ojo que si tenemos puesto un anzuelo y ponemos abandonar el anzuelo lo perdemos después bueno cosa que no explique cuando vos estás pescando cuando el anzuelo se hunde si tardas mucho en pescar te llevan se se llevan el cebo perdes el cebo y perdes el pez y eh esos tiempos entre que la entre que pica el pescado el anzuelo baja y vos tenés la reacción de tocar el botón varían no siempre es igual en este caso yo tardé un poquito pero me dio ese tiempo ese margen para poder hacerlo bien por eso hice una hice un F1 un save state porque cuando yo grabo off the record uso los save state para con cada cebo eh tener 100% de efectividad y pescar porque si no es una pérdida de tiempo enorme enorme pero enorme eh a ver eh cambio de PP los PP son los puntos de pesca y tenemos 100 bien cuando bajamos aquí vamos a ver que tenemos todo lo que podemos intercambiar como si fuese un almacén y compramos con los puntos ¿no? todos estos ítems valen 5 muy baratos bueno algunas de estas eh de estos accesorios que ya les digo que todo esto no vale para nada la pena porque encima miren por ejemplo caza plantas imaginemos ¿no? vale 50 puntos yo tengo 100 recuerden caza plantas vale 50 puntos yo compro esto y me pone el caza plantas esa habilidad o ese esa estadística me la sube 3 puntos en cualquier arma que yo le equipa en cambio si yo eh junto 100 puntos puedo comprar lo siguiente que les voy a mostrar lo siguiente es esto es un diamante el diamante el diamante te sube eh 5 puntos a todas a todos a todos los a todos los monstruos 5 5 puntos a todos los monstruos y 10 a los de metal o sea que es súper 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 chetado vamos a comprar uno ya que estoy porque yo lo junto después las demás gemas eh suben eh a otras estadísticas algunas suben a un par de monstruos en concreto y otras suben por ejemplo eh el piro el hielo que son eh otras ramas que están en otro en otro sector del arma no recordemos que tenemos tres sectores lo voy a mostrar acá para hacerlo más gráfico obviamente no por ejemplo aquí vamos a ajustar y ves que tenemos tres solapas la primera nos muestra la durabilidad los puntos que tenemos de absorción y aquí tenemos los parámetros de ataque resistencia agilidad puntos de magia etc. en la segunda tenemos el piro el frío que sería fuego frío trueno viento y sacro y algunas gemas nos suben estos parámetros eh combinación de esto de lo primero de lo y de lo último aquí que es la efectividad contra los monstruos ¿no? contra los diferentes tipos de monstruos que hay ¿no? dinos eh voladores eh de piedra mímicos fantasmas etc. planta fíjense todo lo que tengo yo en esta arma ahora que está súper chetada bueno entonces yo por ejemplo voy y agarro uno de los diamantes vamos a ponerlo en orden acá pongo uno de los diamantes fíjense a cada factor le sube cinco puntos y al de metal que es el del medio de de la columna de la derecha le sube ¿ven? diez puntos se va de 50 a 60 o sea esto es una guasada una guasada espectacular porque además estos puntajes cuando los subís además de ser más efectiva de la arma son muchas veces parámetros que te piden cuando vos vas a esta parte que dice fortalecer el arma para cambiar de forma vos vas acá y te pones punto 2 te pones signo de interrogación porque no tenés todavía la facultad de pasar porque si toco acá la X nos va a decir que nos falta en rojo no nos va a decir cuánto pero nos va a decir que nos falta por ejemplo a esta arma para poder cambiarla nos falta ataque nos falta puntos de magia de la primer solapa de la segunda nos faltaría fuego y trueno y de la tercera nos faltaría zombies o no sé qué mierda serán esas pero bueno eso lo subo con el diamante por ejemplo y después el piro y el trueno bueno me tengo que fijar a ver qué gema no sé si alguna de las que tengo sube piro o trueno fijémonos vamos a poner en la solapa esta por ejemplo esta le sube frío esta se que le sube piro por ejemplo esta de aquí ¿ven? le podemos subir piro y el otro era trueno ¿no? pero no sé si esta le sube trueno a ver a ver esta cosa creo que es la que probé antes soy más tonto y esta no sube ningún parámetro en el primero sube ataque sube cinco puntos de ataque quizás suba también resistencia y agilidad lo que pasa es que como la tengo al máximo no se nota y del último sector sube lo que es zombie y voladores se lo voy a dejar porque me estaba pidiendo para zombies por ejemplo ahora si voy a fortalecer y vamos aquí ah porque todavía no bueno no sé si es que todavía no llega a los puntos o que la tengo que potenciar para que vamos a meter uno que tengo para potenciar ¿no? una cosa vamos a meterlo ¿verdad? ¿qué pasa? total o sea que estamos probando no pasa nada bien hemos potenciado el arma con todas esas imágenes que le pusimos y ahora vamos otra vez a fortalecer y a ver si nos sigue pidiendo lo mismo sí sí y aquí no ¿ven? aquí ya lo hemos cumplido con lo de el esqueletito este que no sé si será zombie o no sé y nos faltaría subir más el piro al trueno y ataque y puntos de magia así que tenemos que fijarnos que lo que nos subes nos subes perdón que se me tengo la tarde tenemos que fijar en que nos sube esos parámetros para subirlos potenciar el arma ya sea matando gente y absorbiendo almitas o lo que sea que absorba de los enemigos o teniéndolos polvo potenciador como tengo acá abajo dos todavía me quedan espectacular tenía tres ahí no me di cuenta pensé que había gastado uno o no me lo gastó se está re-bug no sé me pareció que tenía dos y gasté uno y no ¡ah! ¿sabes qué pasó? que tenía el ABC la absorción al máximo y no no me había dado cuenta bueno por un lado mejor porque no gasté polvito potenciador eso fue lo que eso es todo lo que quería mostrarles acerca de la pesca un poquito más de lo que es potenciar armas que ya les digo que esto en este juego es un vicio y como vamos 25 minutos y queda muy poco igualmente vamos a irnos a otras áreas vamos a continuar con barco hundido yo me voy para ahí y como voy a seguir grabando voy a grabar el siguiente episodio ahora a este le damos un un final aquí en el barco hundido próximo episodio empezamos en este piso piso 11 vamos a agarrar todas las atolallas y luego vamos a salir y vamos a seguir con otro piso más si da el tiempo o poniendo piecitas en el nuevo pueblo muchísimas gracias a todos los que están ahí que siguen la serie que comentan que dan like la reproducción y todo esto y si comparten el vídeo son unos putos genios se agradece de corazón manito arriba siempre y nada muchas gracias por estar como siempre ahí al pie de cañón se los quieren mucho nos vemos en el siguiente vídeo gente un abrazo adiós adiós adiós